Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Buenos días y bienvenido a nuestras noticias financieras del miércoles. Manténgase con nosotros para ver más titulares del mercado. La empresa de fondos de cobertura Marshall Ways está planeando inversiones en el sector de los activos digitales, ya que el creciente interés por las criptomonedas y las tecnologías relacionadas atrae a los grandes gestores de activos. El Pentágono dijo que canceló un disputado contrato de computación en la nube con Microsoft que podría haber llegado a valer 10 mil millones de dólares y que buscará un acuerdo tanto con Microsoft como con Amazon. Goldman Sachs dijo que el colapso de las conversaciones sobre la producción del petróleo de la OPEP Plus ha introducido incertidumbre en la trayectoria de la producción del grupo, al tiempo que mantiene su objetivo de precios para este verano y el aumento gradual de la producción a principios del próximo año. El par LibraDólar realizó un pequeño impulso al alza en la última sesión, ganando 0,1%. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobrecompra. El par EuroDólar cotizó lateralmente en la última sesión. Las estocásticas RSI están dando una señal de comprar. El par Ausidólar realizó un pequeño impulso al alza en la última sesión, ganando 0,1%. Las estocásticas indican una oportunidad de comprar. El par Dollar-Yen realizó un pequeño impulso a la baja en la última sesión, cayendo 0,1%. El MACD indica una oportunidad de comprar. El índice del Libro Rojo de Estados Unidos se publicará a las 12.55. La cuenta corriente de Japón a las 23.50. Y el índice económico líder de Japón a las 5 horas. El balance del precio de la vivienda RIX del Reino Unido se publicará a las 23.01. La producción industrial de Alemania a las 6 horas. Y las ventas minoristas de Italia a las 8 horas. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana.